El horizonte y, por ejemplo, un conjunto de árboles con su sombra. Entonces, tengo aquí un árbol. Imaginaros que es este. Con su tronco. Y digo que la sombra de este árbol es esta. Voy a ponerla aquí, por ejemplo. Bueno, ¿entendéis que la sombra de ese árbol puede ser esa? Sí. ¿Lo veis? Bueno, imaginaros que ahora yo digo, en perspectiva, pues varios árboles están alineados. Entonces, en perspectiva, se verán, si son todos igual de grandes, pues se verán así, por ejemplo. Eso lo veis también. Están todos alineados porque realmente tienen la misma altura. Tanto de lo que es el tronco como lo que es las hojas. Bueno, hago otro árbol. Y así con todos. Bueno, ¿dónde estaría la sombra de los demás? Fijaros. La sombra de este árbol es esta, ¿no? ¿Lo veis? Bueno, pues, como en perspectiva, todas las paralelas tienen un punto común, la sombra del siguiente árbol será esta, a la misma fuga. Y este punto, como es paralela y tiene la misma altura, también tendrá su sombra con la misma altura allí. O sea, que la sombra del siguiente es este, ¿no? La sombra del siguiente, pues lo mismo, va a la misma fuga, ¿no? Va a la misma fuga y será este. La sombra del siguiente igual. O sea, que, en realidad, lo que vale para cualquier objeto, pues vale también para el caso de los árboles, ¿no? O para el caso de las farolas. Imaginaros ahora aquí que hay un conjunto de farolas. Imaginad esta farola. ¿Dónde tendrá la sombra? Pues lo mismo, alineo este punto con este. Y si os fijáis, si alineo la copa del árbol con este, pues cae aquí la vertical. Bueno, pues en la farola igual, alineo ese punto con este. Y vemos que la sombra de la farola es esta. No quería que saliera tan grande. Bueno, la vamos a hacer aquí para que salga más claro. Esta es la farola, ¿no? Y fijaros que el árbol, si alineo la copa con su sombra, cae en un punto que cae sobre esta vertical. Y a todos los árboles les pasa lo mismo. Bueno, pues a la farola les pasa lo mismo. O sea, si alineo este punto con la farola, vemos que corta aquí. Aquí está la sombra de la farola. Bueno, si por ejemplo hago aquí otra farola del mismo tamaño, pues también irá por ser paralela a la misma fuga. Y esto por ser paralelo el rayo al anterior, el rayo de sol, viene por aquí. Y corta de manera que esta es la sombra de esta otra. De manera que también las sombras están todas alineadas, porque también están en perspectiva, ¿no? Si hago otra farola, pues lo mismo. O sea, va hacia aquella fuga, y esto es el rayo de sol que va a la misma fuga. Entonces, bueno, lo primero que podemos ya ver es que los rayos de sol tienen un punto en común. Aquí, ¿no? O sea, veis que aquí la fuga, como los rayos son paralelos, los rayos son paralelos, pues todos los rayos van a esta fuga. Y veis también que las sombras de todas las farolas van a un mismo punto. ¿Por qué? Porque las farolas son todas paralelas y sus sombras van a la misma fuga, porque las paralelas tienen un punto de fuga común. Y por ser horizontales, por estar en un plano horizontal, las sombras van a esta fuga, ¿vale? Bueno, pues recordad siempre, las dos fugas en esta perspectiva, en las de cuadro inclinado, ¿no? Siempre van a estar alineada la fuga de las sombras con la fuga de los rayos alineada en una vertical. ¿Vale? Sí, pasa al contrario. Fijaros que aquí el sol está detrás de nosotros. Imaginaros que el sol, por ejemplo, estuviera delante. ¿Qué pasaría? Vamos a hacerlo. Entonces, imaginaros que hay un señor y aquí está el sol. Entonces, como está delante, lo vemos, lo podemos dibujar. ¿No? Así como los niños, ahora. ¿Vale? ¿Entendéis que eso es el sol, no? Bueno, pues si yo dibujo aquí un señor, monigote, ¿dónde tendrá la sombra este señor? Bueno, pues como siempre, alineamos este punto con la base y este punto con la cabeza. La sombra de este señor es esta. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que el sol está ya cerca del crepúsculo y, lógicamente, la sombra es muy alargada, ¿no? ¿Qué pasa si el señor, por ejemplo, uno que tenga la misma altura está aquí? Bueno, ya sabemos cómo calcular un señor de la misma altura. Alineamos su base con su base y su cabeza con la fuga. Entonces, este señor tiene la misma altura, ¿no? ¿Dónde está la sombra del señor? Alineamos este punto con su base y la cabeza con el sol. La sombra del señor es esta. Bueno, ¿veis la lógica del ejercicio, no? O sea, que aquí podéis ver que las líneas paralelas tienen este punto en común. Y los rayos paralelos, también, este rayo y este, también tienen una fuga en común. O sea, que el sol es la fuga de todos los rayos, mientras que la sombra es esta, aunque no lo parezca, esta sombra es paralela a esta, ¿vale? Y si hago otro señor, por ejemplo, aquí, vamos a hacer que tenga la misma altura que este, entonces coloco el señor aquí, pues también tiene su sombra, de manera que, si alineo este punto con sus pies y el sol con la cabeza, la sombra de este señor cae aquí. ¿Y qué pasa respecto a esta sombra? Que como los dos señores tienen la misma altura, sus sombras serán igual de grandes. ¿Qué quiere decir, entonces? Que si yo alineo la cabeza de este señor con este, está alineada también con esa fuga. ¿Vale? O sea, debe estar alineado esta cabeza con esta y con esta fuga. ¿Por qué? Porque visto desde arriba, los señores tienen la misma altura, las sombras iguales de grande, y, por tanto, esta línea es paralela a esta. Entonces, también, estas dos se cortan en la misma fuga. ¿Vale? O sea, que siempre vamos a ver la alineación de las fugas en todos los señores que tengan la misma altura, porque al tener la misma altura, estos triángulos, si los dibujamos ahora sin estar en perspectiva, son idénticos. ¿Vale? Entonces, al ser idénticos, esta línea y esta, pues son paralelas, esta y esta. ¿Que no están alineadas en ortogonales? Bueno, puede ser un romboide, pero, al fin y al cabo, siguen siendo paralelas y van a la misma fuga, ¿no? Bueno, pues esa sería... Entonces, fijaros que siempre la fuga de estas líneas y la fuga de los rayos están alineadas siempre en verticales. Si el Sol está delante, la fuga queda en el horizonte. ¿Vale? Y si el Sol está detrás, entonces la fuga de los rayos solares queda debajo, mientras que las sombras tienen su fuga en el horizonte. ¿Vale? Bueno, esa sería la lógica, así, de una manera intuitiva, sin hacer cálculos de ángulos ni de nada, de las sombras en la perspectiva. Y, para los objetos que acabamos de ver, nos sirve muy bien, porque verificamos dos cosas. Fijaros que todas las verticales van a un mismo punto y todos los rayos solares van a un mismo punto. Y esos dos puntos siempre están alineados en una vertical. Son las dos características que se exigen en una cónica, ¿no? Esto no sucede cuando el cuadro es inclinado. O sea, cuando la figura la vemos desde arriba, entonces la figura la vemos de manera que se ve más grande. La cara superior que la inferior y las verticales convergen en un punto. Entonces, en esta perspectiva, esto se viene abajo, ¿no? Pero en todas las demás funcionan. Vamos a ver. Vamos a ver.